Música Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en la playa, ¿no? En la playa, en la bahía de Cádiz Vámonos ¿Cómo se llama? No, no, a ver, que he dicho de Cádiz No es de Cádiz, evidentemente Aunque sí, bueno, está referenciado a Cádiz Pero es de Cádiz, de Cádiz Bueno, pues eso, estamos aquí en la zona de Cádiz Y nos vamos a ir A buscar a Mencia, no sé dónde está Os iba a enseñar a atrapar un poco ¡Hombre, la madre! ¿Qué pasa? Así que Mencia te va a acompañar a la academia, ¿eh? Yes Eso es, déjalo en mis manos ¿Cómo me lo creo que hayas hecho una amiga? Por cierto, he estado mirando el falloto de la academia Y los profesores parecen todos estupendos Y además hay instalaciones utilísimas Que los alumnos pueden usar cuando quieran Yo creo que entre todos es la compañía de Mencia Tu vida en la academia va a ser la más entretenida Espero que estés a gusto en la resistencia Y que no se te olvide comer bien Mira, aquí tenéis el almuerzo y algo de dinerito Úsalo con cabeza Oh, bocadillo Un plato que consiste en verduras, carne U otros ingredientes entre dos rebanadas de pan Perfecto para consumir en un picnic Yo tengo también la estanda ¿Tienes comociones? ¿Veis? Te serviré para curar a tu querido compañero bocón Si resulta herido Ahora que te vas de casa te espero un montón de experiencia No las días, sí, día también Tendrán momentos de diversión, momentos difíciles Pero hay que vivirlos todos al máximo Y recuerda que podes venir a casa a descansar cuando quieras ¿Vale? Ok Uy, que estemos bien entretenidos Y este paso se va a acertar Con cuidado Sí, sí, sí Mucha chapa, mucha chapa Venga, ya, ya, ya Chao, 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 chao Ya bajas tu madre Ya, sí Lo iba a ser yendo a trapar Pokémon, ¿no? Sí Venga ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, vamos Voy, 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 voy Venga, déjame guardarme Vámonos Sigue vencida A ver si lo voy a ver ¿Qué pasa? Ah, que te lo muestra el mapa ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon no? Hostia, me encanta, tío Porque es que no conozco Pues prácticamente Ningún Pokémon de la Pokédex Solo han presentado 22, creo Del resto no conozco nada Primero sendero de Kaiz José Ángel ¿Qué es, tío? ¿Son como unas arañas? ¿Y eso qué es, tío? ¿Es hilo? No sé ¿Y los lechones, tío? Los lechones sí me gustan, tío Quiero un lechón, ¿qué? Los polos en las ciudades Suelen ser tranquilos Pero los caminos Y la hierba alta Están repletitos De Pokémon salvajes Si acercas demasiado a ellos Te atacarán Pero tranqui Que para algo Tienes al Pokémon Para que te lo hagan Con un salvaje Antes de nada Necesitarás tener a mano Una Pokémon ¿Cómo no? Toma, te voy a regalar Una fuente de la mía No te preocupes Que voy en surtir Vale, me da 5 Tengo un código Para canjear Al final ¿Eh? Anda Mira tu copo por tu ¿Por qué no te enfrentas A este pequeñajo? Podría meter a la tabla de teoría Pero prefiero que aprendas Por ti mismo Oh, gracias ¿Eh? ¿Qué pasa, máquina? Ah, ¿entramos así En combate? ¿Sí? ¿Vale? Usa.bx durante un combat Tengo un Pokémon salvaje Para lanzarlo a un Pokémon E intentar atraparlo Si vas a atraparlo a un Pokémon Reduce su peso Antes de lanzarlo a un Pokémon De nuevo Eso facilitará su captura Eh... A ver, un lechón al 3 Probablemente se atrapa fácil De una Pokémon Pero mira, vamos a bajarle un poquito La vida Para asegurarlo, ¿no? Como no tengo mucha Pokémon Ahora mismo Vale, estando así Se va a atrapar seguro Vale Ahí está Dos Tres Yes Oh, qué guapo, tío Me gusta lechón, ¿eh? Me gusta mucho, tío No sé en qué evoluciona En qué va a evolucionar Pero me gusta mucho, tío Vale Dan experiencia por captura Ok Pokémon registrado Lechón, Pokémon gorrino Posee un olfato muy desarrollado Que emplea únicamente para buscar comida Actividad a la que dedica el día entero Ah Vale Se dedica a buscar comida todo el día Me encanta ¿Y esto? Oh, qué guapo La Pokédex, ¿no? Oh, son como pequeños libritos Uno de cada uno Hostia, qué guapo Toma, ya Encima la primera Ponería bastante malo No te creas Se me darás algún consejillo otro día Las Pokéballs no son infalibles Ni mucho menos Así que te recomiendo Que siempre lleves varias encima Por ese caso Toma unas cuantas más Vale Otro día Prétate un Pokémon salvaje Y cuando veas que está débil Lánzalo a la Pokéball Sigue mi consejo Y ya verás que fácil Y dicho esto Te dejo que lo pongas en práctica Y entrenes un rato A ver qué tal se te da Quiero atrapar a la araña esta, tío Vale, os digo Voy a intentar atrapar Todos los Pokémon, ¿vale? Voy a intentar completar la Pokédex Evidentemente Pero para el equipo Solo voy a llevar Pokémon nuevos No voy a llevar Pokémon Que ya haya visto en otro momento En otra generación No Solo voy a llevar Pokémon de esta nueva Quedamos en aquel faro de allí, ¿vale? Se ve en esta academia Y todo desde lo alto Vale Me deja libertad, ¿no? Para ya está allí Ok Eh, sí Son salvajes Entrar en contacto con ellos Para entablar un combate Otra forma de iniciar un combate Contra un Pokémon Es salvaje Es lanzarle una Pokéball Con el botón ZR Prueba lanzarse a algún Pokémon Alguno que esté en la copa de un árbol O los volando Para luchar contra él Eso para los Pokémon Contra los que no pueda chocarme, ¿no? Me da pelo de lechón Qué interesante esto Del pelo y de las cosas estas, ¿eh? ¿Habéis visto uno de estos Colgando del árbol? Sí, ¿verdad? Mira, Hoppip Eh Puma Puma ¿Qué pasa? ¿Qué eres? Tarántula Es una tarántula No, evidentemente Esto es bicho ¿Me lo cargo de una? Vamos a probar Si me marca Vale, no me lo cargo de una Perfecto ¿Qué le pasa al lechón Allí de fondo? Hostia, me gusta que entras en combate Pero sigues aquí, ¿sabes? Sigues en el mundo Ni de batalla de carga ni nada Y sigues viendo los Pokémon por ahí De lejos ¿Vale? Un poco como en Leyendas Bueno, no, realmente no En Leyendas Arcee Cuando entrabas en combate El resto de Pokémon desaparecían de la escena Pero aquí, mira Aquí se ve el lechón Allí, de fondo Pues Coco Le ha salido una bombilla ¿Qué es eso? Ah Aprendo un ataque Aprendido canon Vale, aquí lo tenemos Tarantula, Pokémon Ovillo La bola de hilo que le rodea al cuerpo Es lo bastante elástica Como para repeler la guadaña de los Cypher Su enemigo natural Uh Tiene lore el Pokémon este, eh Enemigo de los Cypher Bueno, de momento Pues dentro del equipo Tenemos una Pokémon Vale Una emoción Mira, mira Oye, pero hay un montón de Pokémon, eh Tira los lechón por aquí Mira, aquí hay tres Hopi Hola Vale, el otro ha pasado por el medio Pero no se meterá en combate, eh Nada, no se va a saber Eh, vale Bueno, voy a intentar atrapar el Hopi también Eh, vale Vale, vale No pasa nada Eh, ¿puedo cambiar de Pokémon o algo? ¿Cómo hago para cambiar esto? Colocar a la cabeza Oh Vale Entonces ahora, si quiero entrar en combate con un Hola ¿Me atacáis? Mira cómo he levantado sus hojillas Ja, ja Qué guapo, tío Vale, está guapo, está guapo Vale, voy a intentar atrapar el Hopi Pester Hola ¿Puedo? Vale, vale, vale Claro Si no le doy con la Pokémon, al Pokémon no entro en combate Vale, vale, vale Eh, vamos a atacarle con lechón Para no matarlo Pues probablemente si hubiese atacado con fuego con un placaje Tampoco lo habría matado Uh Vamos a echarle una Poké Porque si tengo que ir a placajes del lechón Estamos aquí hasta mañana Y es un Hopi Pab 4, ¿sabes? Se tiene que atrapar Sí, se tiene que atrapar Fácil Vale, Hopi lo ha atrapado Vale, lechón sube de nivel Oja de Hopi ¿Sí? Bueno, Hopi Tampoco vamos a liar aquí la Poké TX de Hopi Que es Hopi Pab lo conocemos Hopi Pab lleva aquí desde la segunda generación Vale, es el número 16 de la Pokédex Eh Mira, mira, mira Ya aquí vamos sacando datos interesantes, ¿vale? Bueno, lo primero es que este El Tarun Tula este Evidentemente es el bicho de la generación Dato interesante que sacamos Lechón solo tiene una evolución ¿Vale? Lechón tiene una única evolución Y Tarun Tula tiene dos Bueno Bueno, espérate, espérate, espérate Ah, no, 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 no Me he colado, me he colado No, no tiene por qué tener dos No, no, no tiene por qué tener dos Pensaba que estaban seguidos Y digo, vale Si van seguidos Y aquí hay dos huecos El Tarun Tula este De dos evoluciones Pero no Falta aquí el número 14 Que no sé dónde está No, no está Vale Vale, llevo al Lechón fuera ¿Y esto qué significa? Vale, se le puede matar a combatir, ¿no? Que eso es algo que se han visto en los trailers y tal Dentro de Lechón por aquí Un antídoto Vale, lo puedo mandar a combatir Pero... Vale, no Se ha guardado Eh, esto es un Scatter Bug Vale, esto es un Scatter Bug Porque un conocido este también Esto no es nuevo ni nada Vale, Lechón no lo había bajado a la vida antes No, porque creo que me he hecho látigo Uf Lechón, que hay que subir ese ataque, eh Pega un poquito, eh Pega un poquito, Lechón Bueno, esto es un Scatter Bug Tampoco va a ser muy complicado atrapar Son Pokémon de ruta 1 Díbil 4 Varios Pokémon, eh Cuatro Pokémon diferentes aquí en la ruta La ruta 1 Vale, Scatter Bug atrapado Lechón al 5 Aprendió, voz cautivadora ¿Cómo voz cautivadora? Scatter Bug, Pokémon de quinta generación Eh... ¿No? ¿De quinta? No, de sexta, de sexta, ¿no? De sexta, de sexta generación Hostias, este me lo he comido, eh Este me lo he comido, no lo he visto Vale, voy a quitar el Lechón de primeras ¿Puedo huir? Qué pobre ¿Y si huyo qué pasa? ¿Sigue el Pokémon ahí? Vale, si huyo el Pokémon sigue ahí, eh Vale, fue un poco de primeras Tarón, tú lo dejan pasar Un revivir Opip, no te me cruces Voy a matar a Opip este, ¿no? ¿Lo matamos o qué? Este, de una Squash cae Venga, de una Squash cae Y vamos subiendo un poquito de nivel No sé niveles de nada, eh Evidentemente Estoy jugando el juego por primera vez No he mirado ninguna guía Ni he mirado ninguna historia Vale, claro Es interesante ir matando a los Pokémon para... ¿Es un... ¿Es un Fletchie? Sí Sí, sí, sí es Eh, no le he dado Ah, vale, vale, vale Que le puedes apuntar, le puedes apuntar Eh, joder Otro Pokémon más en Ruta 1, eh Muchos Pokémon en Ruta 1 ¿Vamos a hacerle Cannon? Este Pokémon ¿Va a ir por lo especial este Pokémon o qué? Parece que sí, ¿no? Que puede ir por lo especial Si captura o haga Fletching Completo el equipo, ¿verdad? Diría que sí Vale, con Fletching Completo el equipo No sé si ahora Poco aquí a Ruta 1 Ya son bastantes, eh Los que hemos atrapado Vale No sé cuánto de estos Se van a quedar en el equipo Igual no se queda después en el equipo ninguno Pero vale Eh, veis que me van soltando objetos los Pokémon Eh, esos objetos van a hacer falta Creo que para crear MTs Así que sería interesante Ir también derrotando a algunos ¿Esto qué es? Vaya Caki Vale, eso es como un objeto oculto o algo No sé Yo he visto que brillaba y he dicho Vamos Eh, un Paumi Pero cuando tampoco me voy a ir a esta ruta O sea, está muy vivo el juego, eh Pokémon por todas partes, tío Qué guapo Paumi al 5 Cuidado, eh No es cual Vale, Paumi se viene al equipo, eh Ahora veré a quien quito Pero Paumi se viene al equipo de cabeza Impactrueno Oh, ya tiene ataque eléctrico, eh Desde este nivel tan bajo ya tiene Me ha paralizado, ¿no? Bueno, yo lo quemando No me voy a dejar Eh, vale Vamos con Pokéball Paumi, te vienes, ¿no? Paumi se viene al equipo, eh Ahora veré a quien quito Probablemente es Catrebo No sé, yo creo que vamos a quitar el Catrebo Vale, Paumi ha dropado ¿Es eléctrico? Sí, ¿no? Lo vamos a ver ahora Sí Pokémon ratón Como las bolsas de sus mejillas están un poco desarrolladas Genera electricidad frotándolas con las almohadillas de sus patas delanteras Vale, y aquí me da ya la opción de añadirlo al equipo Lo vamos a añadir al equipo Y vamos a quitar al Catrebo Catrebo a la caja Perfecto Vale Vamos a ver, está Paumi Atrapado Muy bien Vámonos Mira, mira, mira El grupo ahí de Catrebo Los lechonques son Son bien ofensivos Me gusta Revivir Mira, objeto oculto aquí, eh Un tarúntula de estos Me ofreza Oye, hay muchos objetos por todas partes Objetos ocultos Está muy guapo, tío Y muchos Pokémon, tío Oye, ¿cuántos Pokémon has conseguido ya? Tengo... He capturado seis, eh Bueno, he capturado Aidon ¿Qué ha sido eso? Esa es la primera vez que oigo un sonido como ese Podrían de cerca un poco más súper fuerte Vamos a echar un vistazo, José Ángel Hay que averiguarte dónde procede el grito Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa Así que si la ves ni se te ocurre entrar, ¿vale? Ah, y te cuido alguna cantidad No vayas a caerte Los marrotón tienen una función de seguridad Pero es mejor prevenir que curar Busca el origen de grito extraño Eso ha sido... Sí, sí, eso ha sido... Ha sido legendario Un éter Hostia, es que pronto en el juego, ¿no? ¿O te ha sueltado un éter? Unión Mucha hierba alta por aquí ¿Qué sonabas? El de Chunk Y gracias a los de Chunk Vale Ojo, tío, objetos por todas partes, ¿eh? Te incita esto a... A investigar y a mirar todo Otro éter Los éter iguales porque Vas a estar mucho tiempo fuera, ¿no? Y... No tendré que estar yendo a un centro Pokémon Cada dos por tres Vale, ¿dónde tenemos que buscar un mencilla? ¿Por aquí abajo? Hombre, antes en el inicio Hemos visto al... Al coraidón que se ha metido por aquí abajo ¿Qué le pasa, tío? Hay aquí dos Hundur Pero ¿qué le pasa al coraidón? Está débil, ¿no? Parece Pero ¿qué le pasa? ¡Hostias, hostias! ¡Uh! ¡Hostias! Voy a caído más rara ¡Ojo! Qué forma más rara de encontrarse con el legendario, ¿no? El legendario aquí medio muerto Y acosado por dos Hundur ¿Esa ha sido la destripa rugiendo? ¿Tiene hambre o qué? Es tan débil que no puede ni levantarse ¿Quieres darle algo para que se le componga? ¿Para esto es el bocadillo que me he dado antes? ¿Un bocadillo a un Pokémon, tío? ¡Un bocadillo de mortadera! Nunca me habría imaginado ver a un Pokémon comiéndose un bocadillo Un bocadillo de mortadera Esto es surrealista, tío ¿Qué hace un Pokémon comiéndose un bocadillo? Y además, ¿por qué está el Pokémon legendario tan reventado aquí en la playa? Es verdad que lo hemos visto en la cinemática inicial Darse una vuelta así por pal de aro, pero... ¡Joder! Tan reventado como para estar ahí medio muerto Y que te estén atacando a dos Hundur ¿Dónde vas? ¡Uh! ¿Lo ves? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace? ¡Hostia! ¡Se han puesto a dos patas! ¿Qué pasa? ¡Mira! Se han metido en la gruta esta Esta es la gruta que decía vencía, ¿verdad? La que era peligrosa y en la que no tenía que entrar, ¿verdad? Y en la que voy a entrar, ¿verdad? Sí, exacto Ah, mira, se ve el Kolaidon ahí Vale, sí, aquí no hay nada más que hacer Hay que seguirlo ¡Hola! ¡Ah! ¡Que me estaba esperando! Gruta Caleta ¿Vamos a sacar un poco? Vamos, que me siga a Fococo ¡Fococo, mira! Un legendario ¡Fococo, mira! Ese poco legendario de aquí de la región José Ángel, ¿me oyes? José Ángel ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa, Mencia? ¡Ah, ahí está! ¿Qué tal te encuentras? Espero no te haya rotonado Tranquila, 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 todo bien Uf, no es mal Casi me he dado un infarto Como ha sido mía Idea mía Investigar ese grito Si te llega a pasar algo No me lo habría perdonado Bueno, el importante de ahora Es que salgas de ahí Lo antes posible Necesitas subir todo lo alto que puedas Cuando estés lo suficiente Ven cerca Le pediré a uno de mi Focón Que te agarre y tire de ti De verdad No tienes ningún Pocón volador Tú tienes el rango de campeón No tienes ningún Pocón Capaz de volar O capaz de subirme Saltando Por estas rocas Tampoco me voy a ver ese Que tienes delante Parece súper fuerte Lo has visto Cuando te miras, José Ángel Me parece que quiere que lo sigas Eh, Hundor Ah, solo el Hundor de antes ¡Hostias! ¿Esto qué es? Hostia, qué guapo es eso, ¿no? Parece como una guarida aquí Con los Hundor y los Hundum Mira, un Jungos ¡Eh! ¡Oh! Sí, sí, entramos Entramos en combate Creo que no debería entrar en combate Con el Hundu Pero que hay Jungos este, sí Atrapos Está nivel 2 El Coneidor Están esperando, ¿no? No sé si sabéis sin mí Vale, Jungos atrapado Otrapo por si acaso Porque no sé si aparece Bueno, supongo que aparece en otro sitio Pero bueno Si lo puedo atrapar ya Ahí está Registrado a los Bokedex Jungos Ah, este Este no lo voy a tener aquí Este Pokémon de anteriores generaciones Como he dicho antes No me No me interesa Otro Jungos por ahí Porque ahora con un Hundum este Mejor que no, ¿verdad? A ver, le puedo apuntar Nivel 40 Va a ser que no Va a ser que no ¿Qué es esto verde, tío? Que hay por aquí Por todas partes Eh Dile Hola 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 Tío, es que no puedes apuntar Con la Poké Ball, ¿eh? O estás en rango De que vaya bien la Poké Ball O O no te Es que no te deja apuntar ¿Sabes? Si estás en rango Te la va a tirar al Pokémon Si no, pues Bueno, no Vale Diglett atrapado En ganas de ver a Willet, ¿eh? A la divergen... Eh... El Pokémon convergente este, ¿no? Eh... Que es como Diglett Pero es de tipo agua Es blanco Eh... Ganas de verlo sobre todo Porque no sé si tendrá una evolución Eh... Vale, Diglett a la caja A Diglett lo conocemos de toda la vida, vaya Es el 148 la Pogédex Vale Pogédex que no sé cuánto será Me imagino que será de 400 Mira a los Yungos, tío Como se le ponen los Los ojos blancos, tío Ahí Se le ve de lejos, tío Lo parece que dice Hostias Cuidado, ¿eh? Hostios ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Pero esto qué es? Bueno, venga Va a venir el Jundum, ¿verdad? Espérate, espérate Espérate, espérate Que he visto un objeto aquí Eh... Espérate, espérate Ya había visto un objeto hace un momento Ah, ahí ¿Qué pasa, Yungos? ¿Ataca? No, no ataca Los fundurs que viven en esta gruta Tienen muy malas pulgas Ten mucho cuidado, porfa La gente tiene guardia de las fraldas Pero son más fuertes de lo que parece No bajen la guardia ¿Debería curar a Fakoko? Hostia, ¿puedo hacer gestos? No, pero no quiero hacer gestos No me deja darle a pausa, ¿eh? No, no, no me deja abrir el menú, ¿eh? Para sacar a Fakoko O para hacer algo No, no me deja Vale ¿Paso yo? No A esta Yungos se me duro como si nada Qué poder tan demoledor ¿Qué movimiento crees que ha usado? Lo que daría es por verlo de cerca Hombre, no sé Me la jugaría que ha sido golpe roca O sea, que le he visto algo moviendo Se ten mucho cuidado Va a aparecer el hundum ese que hemos visto antes Pero vamos De calle ¿Te traes a ti? Pero no sé Era evidente Pero si el hundum lo hemos visto antes Era evidente, ¿eh? No nos hagamos aquí ahora Tampoco los sorprendidos Hola No, no ¿Cómo? Eh, hola Coraidón Coraidón ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontras? Esto será una broma ¿Qué? Ojo, ojo Bueno Hostia, que guapo esto, ¿no? Y vienen aquí todos los pequeños hundus Hostia, pero que no van a venir ¿Pero qué es esto? Personaje cagado Vamos Por aquí, date prisa ¿Ves? Esto es lo que yo decía yo No tenía ningún poco de convencia de que pudiese hacer esto Se pone a aplaudirlo Al poco el legendario Esta gente aquí como si nada, tío Están con el legendario Como el que sale a dar una vuelta A un domingo Joder, se pone a cargar para soltar Para que Coraiton soltase al personaje Madre mía, que control Poco más si no lo cuentas, ¿eh? Joder, se ha vuelto a cansar, ¿eh? O no, ¿estás bien? Pobre, parece agotado Habrá usado toda la energía que le quedaba Todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Ciclizar Pero eso es el primero que veo con esta pinta tan rara Claro, porque aquí los Ciclizar Están normalizados Ciclizar Yo no sé si es algún tipo de pre-evolución De los legendarios Porque tienen el mismo aspecto Pero el Ciclizar, digamos que es El del presente Después tenemos a Coraiton y a Miraiton De pasado y futuro Además ha cambiado de aspecto así Como si nada ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? No tengo ni idea, la verdad Aunque está exactamente igual que yo Pero bueno, lo importante es que al final Todo se ha quedado en un susto Lo que va a pasar de combate Te ha marcado antes, ¿no? Siempre con 21 formales Un tándem estupendo Sino que se lo diría en el segundo Yo no he hecho nada ¿Eh? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pensaba que se había unido a tu equipo Qué pena Hombre, no tendría sentido Llegar al legendario a tu equipo Desde el inicio Es que eso Eso es lo que a mí no me cuadra De la montura de los legendarios Tiene todo bien Parece un poco más animado ¿Crees que el arido misterioso Que se ha habido antes Ha sido cosa suya? Sí No, cuando vas a hacer camino Este Pokémon más curioso me parece Qué ganas tengo de enfrentarme a alguien En cuanto sea un otro equipo Espero que no vuelva a pasarte nada parecido Pero dame tu número de teléfono En ese caso Me decía ¿Ahora qué quieres mi número? Uy, qué fondo va guapo, ¿no? Esa fondo negra Qué guapo Por cierto, hay movimiento Que te vendrá muy bien Si te toca enfrentarte a Pokémon fuertotes Con el sujeto que te voy a dar Puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon MT32 Meteoros Vale, Meteoros Es el nuevo nombre Del movimiento Rapidez Lanza rayos en forma de estrella Que no fallan nunca Es el nuevo nombre de Rapidez Las MT son de un solo uso Así que no las utilices al Tuntún ¿Vale? Con tanto de revuelo estaréis muy cansados ¿No? Si quieres podemos hacer Una pequeña parada técnica En lo alto del foro Vale, tenemos la SMT Y no sé si tendremos los discos técnicos ¿Puedes fabricar una MT Una nueva MT Y la máquina de MT Vale, está la máquina de MT Donde podemos fabricar MT Y ahora como ya tenemos la MT esta De MT Oro Vale, ya a partir de esto Podemos crearla siempre que queramos ¿No? Lo quedo ahí para el lado esperando Hay un personaje Silo verde Por aquí sigue el camino Diría que eso de abajo Es un entrenador Joder, iba a coger el objeto oculto este Vencía, hija Vale, vale, vale Venga, vamos al faro ¿Tú quién eres? Bueno, este es el de Este es el que escribe en los codernos Sí, sí Pero sí es ¿Qué haces aquí? No, no me refiero a ninguno de vosotros Ya te veo Eres Damián De letras, ¿no? Hijo de Alvora La profesora Pokémon Oh, este es el hijo De la profesora Quien sea hijo No viene al caso ¿Me puede explicar Alguien que hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esa forma tan rara? Estaba en el fondo de un acantilador Es que oímos un grito rarísimo Fuimos a investigar Y el pobre José Ángel Se cayó por un acantilador Este pequeñín Ha usado todas sus fuerzas Para sacarlo del aprieto Y mira cómo se ha quedado Me dirías que haber visto Lo fuerte que era Antes de cambiar de forma Sí Me temo que en su estado actual No está en condiciones De enfrentarse a nadie La forma real de Coraidón Es aquella que adopta Para combatir Pero bueno ¿Tú cómo sabes que este Pokémon Se llama Coraidón? He cerrado la puerta Del laboratorio con llave No intentes entrar Es inútil No te conozco Para juzgar Pero el uniforme deduzco Que estudias en nuestra academia Un entrenador cualquiera Jamás podría ocuparse Un Pokémon como Coraidón ¿Por qué no? Que lo hace tan especial Parece dispuesto a cuidar de él Pero me tengo que tener Que poner esta prueba primero ¿Sí? Ya no sé la cosa Si le pones Ya no sé la cosa Si le pones eso luego No estoy en el mejor De los humores Así que Déjame mejorarlo con un buen compadre Vale, lo único que tengo Al foco paralizado Pero bueno No creo que se complique Tampoco mucho Vale Entrenador Damiante Desafía Oh, un escudo Me parece muy gracioso El escudo ¿Para qué nivel está? ¿Me han curado? Me he estado atlantando Los recuerdos Se acabó Solo de poner punto final A esto Parece interesante esto Porque estaba hablando Con el Coraidón Como si hubiese salido Del laboratorio ese Uff Hay que investigarlo Eso Mordisco Es como un mordisco Al 5 Maldiremos otro Ascuas Oh, yes Mar llamas ¿No? O le he hecho Max damage O O ha sido Mar llamas No, pero en mar llamas No, no Tengo que Tener menos vida ¿No? Para que en mar llamas Actúe Le habré hecho Máximo daño Y ya está Bueno, al final Resulta que sí se va a combatir Pero me gusta Como parece eso De haber ganado 300 pocket dólares Por vencer Me gusta Bueno, pocket dólares Son poques Si lo llamamos Como la moneda Del mundo misterioso Que es la única Que tiene nombre de verdad Son poques Y ya está Pokes Sin más Toma ya Así se hace José Ángel No se ve muy inteligente Por mi parte Le gira un poco Un recién capturado Pero ¿Qué le vamos a hacer? En fin Si estás empeñado En Corailon Te acompaña Toma Vas a necesitar esto Con esta pokéball Podrás contener su poder La pokéball de Corailon Vale Me parece Solo pokéball normal y corriente ¿Y se puede saber De dónde lo ha sacado? Uf Que ganas tenía Que quitarme encima Bueno, chao No dice nada Le he vuelto a ignorar El tío Pero qué morro Esta conversación Ha terminado ¿Me oyes? Además te vale Dejarte ver No sé Es más raro Que un hundur verde Esto que es Referencia a los hundur shiny No sé cómo es el hundur shiny Pero vamos Supongo que está Diciéndolo por eso Hostias Referencia a los shiny Verdes Feísimos De la primera y segunda Generación Bien dicho Menciera Ah, pues mira De repente Tenemos ya Legendario Muy bien Lo que está claro Es que sabe más De lo que nos ha contado Vamos a tener que Sonsacarga de información Por las maras La próxima vez que me cruce Con él Le trae un combate Bueno, momento Que te voy a enseñar La academia Te espero al alto del faro Pues ¿Me vas a esperar En lo alto del faro? En el siguiente episodio Sí, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Chicos Segundo episodio Nos vemos en Escargata Seguiremos Mañana con más Chao 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 Chao